Yo no soy una experta en relaciones sentimentales, pero bueno, creo que puedo contarles algo. Algo que le pasó a una amiga mía. Morning Glory. Llama y cuéntanos cómo te gustaría pinchar las ruedas del coche. Ella me mata. Ella es una auténtica fracasada en el amor. Ya pasó la treintena y no se puede decir que sea una reina de la belleza. Te juro que si arrancas, este mes te llevo al taller. Gracias. Mucho cuidado en hablar de eso. ¿Lucía? Se han tenido que saltar a la sección de espectáculos porque no encontrábamos tu guión. El guión es que me tomé unas pastillas de alcachofa para adelgazar que dan muchísimo sueño. Y me quedé profundamente dormida. ¿Qué es? ¡No lo hagas! Venga, a la de tres. Oye, perdona, perdón. Vale, vale. Soy Sergio Feo y tú eres Lucía. Sí, en serio te llamas Feo. Carlos está a punto de terminar, vas a hacer tú el consultorio. ¿Yo? Sí. ¿Cómo voy a dar yo consejos sobre relaciones sentimentales si mi vida amorosa no tengo? Eres un sol. Un sol. Lucía, a la gente le encantan los perdedores. Y tú eres una perdedora en busca de amor. Ni mi madre lo hubiera dicho mejor. Cuéntanos, ¿qué te pasó en tu última cita? Miguel, ¿de qué estás hablando? Si mi última cita fue en la Edad Media. ¿Qué tal? Espectacular. ¿Y tú, Miguel? ¿Qué opinas? Yo no opino nada. ¿Han dicho que va a llover? Me siento como una mesa camilla, Irene. Anda, cámbiate, cámbiate. Que esto ni para Eurovisión. Está gordita. Bueno, no demasiado, pero sí lo suficiente como para sentirse acomplejada. Es que si no fuera así, hay como un sapito. Es que desde que nació es como un sapito. La hermana pequeña de mi amiga ayer anunció que se iba a casar. ¡Viva los novios! Enhorabuena. Gracias. Por ley de vida te tocaba a ti casarte primero, ¿eh? Sí, mamá, pero es una ley que no está escrita y que te acabas de inventar. Así que allí estaba ella cuando escuchó a su madre diciendo que estaba segura de que mi amiga acudiría a la boda de su hermana pequeña. ¿Qué te apuestas a que tu hermana va a tu boda? Vestida de negro, con los kilos que le sobran y sin pareja. ¿O no? ¿Eso es lo que piensas de mí? ¿Que soy una gorda fracasada incapaz de encontrar pareja? No, 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 no. Sé que no te gusta que te diga gorda y no lo digo jamás. Eso escuché. ¿Por qué mamá piensa que yo soy una gorda, una fracasada, una amargada y una incapaz de encontrar pareja? ¿Que sí? Que no, Lucía, que no. Pues sí, lo pienso. Miren, yo no les quiero mentir. Mi madre es su madre. Bueno, o sea, su... Que la gorda soy yo. ¿Si voy a la boda de Irene? ¿Con unos kilos menos? ¿Con ropa que no sea negra y con un novio? Lo que quieras. Quiero la casa de la abuela. Bueno, vale. La casa de tu revijo. Estoy dispuesta a demostrarle a mi madre que puedo cambiar. Tengo 275 días para bajar de peso, renovar mi armario y encontrar un novio. Está ahí. ¿Quién? El hombre de mi vida. ¿Tú estás loca? ¿Bueno? Lucía, que se va a buscar un novio para ganar la apuesta. Mira que como mujer eras mala. Pero es que como exmujer, como exmujer eres la peor. La conversación me ha dejado confuso. Así que lo he consultado por internet y por fin lo he comprendido. Me estabas invitando a salir. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Un buzón 24 horas para que todo el mundo que quiera pueda quedar con ella. ¿Qué pasa? ¿Que soy una unejena? No, no, no. ¿Cómo te gustan los hombres? Lucía, pide por esa boca. ¿Qué quieres? Me gusta que seas amable. Me gusta lo buen profesor de bolos que eres. Y me gusta como viste eso. He conocido al hombre de mi vida. ¿En serio? Bueno, en total. Luego me llevo al parque. Estaba cerrado y tuvimos que saltar una valla. Mira, si no empujas, el coche no se mueve. Y si no se mueve, yo no lo puedo arrancar, ¿entiendes? Estoy empujando. Si me vas a ganar la apuesta, que sea con un novio mecánico, ¿eh? Mamá, mamá, ¿le has quitado el freno de mano? ¿Qué freno de mano? ¿Está quitado? Vale. Empuja. Mamá, métele la segunda, por favor. ¿Me la pongo? A ver. Para cuando esté en movimiento, mamá. A ver. Para mí, no te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa. ¿De segunda jam, mamá? Para cuando yo le migo. Vale, te pongo. No me pongo. Con este desastre. No me merezco ser feliz.